Hola amigos, les saluda Gaby del Perú y quiero hacerles llegar la invitación para el homenaje en vida que se realiza a nuestro maestro Eusebio Chato Grados. Una fecha especial, martes 22 de agosto en el Teatro Municipal de Lima. Los esperamos con los brazos abiertos para rendirle un homenaje en vida al Rey del Pío Pío. Los esperamos.